de expresar, pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones, pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe haber tapados ni mujeres ni hombres, claro que siguen haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, que eso es lo más importante. Lo más importante de todos es la transformación. El poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, eso no hay que olvidarlo nunca. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando sinceramente preocupa la pobreza, la marginación, el sufrimiento de los demás, cuando se le tiene amor al prójimo. Cuando se busca la felicidad de la gente. Ese es el poder.